Muy buenas tardes, así es, nos encontramos en la Puerta Norte precisamente porque más de 14 asociaciones llevan más de 3 días aquí en este sitio en reclamo también de la mano de obra local a la estatal petrolera, pues ellos han pedido una mesa de diálogo con las diferentes entidades correspondientes para una solución. Venimos en una mesa de diálogo con Ecopetrol y empresas contratistas desde octubre del año pasado, hemos venido organizándonos en todas las áreas y en todas las asociaciones, agremiaciones y corporaciones de la ciudad, tratando de organizar la base de datos de la mano de obra local de Barranca Bermeja, para poder ser presentadas a las empresas contratistas y que sea una de las oportunidades que se le puedan dar a los barranqueños, que hoy en día se postulan y a la semana o las dos semanas son rechazados en las postulaciones y el motivo no es ese de por qué, mientras que las empresas contratistas siguen trayendo personal de afuera, siguen contratando personal de afuera y las oportunidades para nuestros profesionales y jóvenes que están recién salidos del SENA, de las unidades tecnológicas, tampoco se les dan las oportunidades pero siguen trayendo personal de otras ciudades. Las 14 asociaciones han rechazado el comunicado que se ha pronunciado de Ecopetrol, precisamente con la contratación laboral aquí en Barranca Bermeja. Ecopetrol se ha comunicado el día de ayer que verdaderamente nosotros rechazamos rotundamente el día de ayer, hicimos un pequeño informe por las redes sociales también, porque Ecopetrol dice que es que estamos obligando a Ecopetrol a que contrate personal de las agremiaciones y asociaciones cuando es totalmente falso. Lo que estamos nosotros solicitando a las empresas y a Ecopetrol es que en las próximas postulaciones que se presenten a las oportunidades laborales que hay, se le dé la oportunidad de aunque sea revisar la hoja de vida del personal de Barranca Bermeja y que sea tenido en cuenta y que sea voluntad de las empresas si le da la oportunidad laboral o no. Pero no como están pretendiendo decir ellos, que es que estamos obligándolos porque estamos haciendo intermediación laboral cuando es totalmente falso. Nosotros en la mesa venimos sentados con el gobierno nacional, venimos sentados con el ministerio nacional, el ministerio de Barranca Bermeja, alcaldía, Ecopetrol, empresas contratistas, personería. Entonces todo lo hemos hecho dentro del marco que constituye la parte legal. Félix Canchila ha trabajado toda su vida acá en la estatal petrolera Ecopetrol. Asegura que se ha enfermado por la manipulación de los químicos al interior de la refinería. Escuchemos lo que nos dijo él. Eso ha sido una lucha que no ha sido muy fácil, ayudarle a los compañeros que están enfermos por yodo, por azúcar, por hipertensión. Y hace seis años, sí, tuve una cita con el doctor Pablo Martínez, quien era el encargado de examinar la gente de una empresa llamada Italco. Y le dije yo, compadrito, yo sé que yo tengo diabetes, pero tengo una familia, una madre, un hijo a quien ayudar y todo, de llevar el sustento a mi familia. Y indignamente, con estos resultados que salen, sí, me marcó 272 azúcar. Me aplazaron una semana y regresé con un dato de 74 de azúcar. Y el doctor Pablo Martínez me contestó que no podía ayudarme a mí, porque yo parecía un yoyo subiendo y bajando azúcar. Yo le pido muy respetuosamente a todas las empresas contratistas originadas y nacidas, creadas y progresadas en Barranca Bermeja, que le den la oportunidad no solamente a Félix Canchila, que le den la oportunidad a todas las personas que están enfermas, que todavía tenemos ganas de trabajar y que eso es mentira, que desplomes, que no sé qué. No, aquí hay muchas medidas de seguridad para trabajar. Ayudemos a esa persona, entonces hay mucho trabajo en las reparaciones de planta en piso, o si no, renunciamos para poder trabajar. En el transcurso del día, se tiene previsto una mesa de diálogo en la UIS, precisamente con el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Trabajo y diferentes entidades correspondientes del distrito de Barranca Bermeja, para garantizar que se levante esta protesta en los próximos días. Es un informe de Carlos Cuadrado, con la Cámara de Libardo Rueda, para Enlace Noticias.